Concejal de Capital, Ariel Palma. Bienvenido, Ariel, gracias por acompañarnos. Gracias a vos por la invitación y buen día a todos. Bueno, responsabilidad interesante, ¿no? No sé si repentina, inesperada o si estaba en la conversación, ¿no? Sí, la verdad que la responsabilidad es importante por el momento que se vive. Creo que primero agradecer a todos los compañeros que me han dado la posibilidad, porque esto es una votación de 125 congresales que integran el Congreso. De toda la provincia. De toda la provincia, del cual yo en la Junta de San Parado la integro como congresal y, bueno, de cada congresal representante de cada distrito, que son las 19 juntas que tenemos, perdón, 19 departamentos, 22 juntas. Cada congresal, bueno, ha votado para que yo pueda presidir. Agradecerles antes que nada, compañeros y compañeras, que han tenido la voluntad de que así sea. Y para mí es un honor, obviamente, una responsabilidad importante, pero un honor también porque yo soy un militante de base, que sí se puede decir, digamos. Yo vengo desde años, más de 27 años trabajando, ya casi 30 van a ser, desde la unidad básica, que es la célula madre de nuestro partido, en la estructura. Y siempre apostando a ser una persona activa en cuanto al rol decisivo, tanto en las instituciones como en la posibilidad de lo partidario. Y este trabajo, bueno, ha sido reconocido en este momento de unidad por distintos sectores y me ha permitido a mí tener la presidencia del Congreso. Para quienes no están en conocimiento de qué se trata, el Congreso es el órgano de decisión del partido. Las decisiones del Consejo, del PJ, del Presidente, Luis y demás, de los consejeros, siempre están a referéndum subordinadas al acompañamiento del Congreso. Por lo tanto, bueno, ese es un sitio que no es testimonial, a eso me quiero referir. No, no es testimonial, obviamente, y se somete a la opinión y al debate de todos los referentes de cada distrito, digamos. Bueno, el Consejo puede tomar decisiones, va a proponer, pero el que decide y el que aprueba es el Congreso. Por eso, me parece que en un ámbito también del consenso, del diálogo, me parece que es por donde también tiene que ir nuestro partido, que es reclamado mucho tiempo también esto de tener mucho diálogo. Lo he hablado con Gioja aquí mismo y con algunos otros dirigentes, con Alberto Allende, Matías Sotomayor, por citar los más recientes. Y hay una coincidencia en que se logró consensuar una lista, una conducción, pero la unidad todavía está en proceso, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Vos compartís ese punto de vista? Sí, sí, es un acuerdo. A ver, lo que se ha generado con el partido es un acuerdo, la posibilidad de decir, bueno, nos sentemos, empecemos a dialogar, formemos una posibilidad de ir transitando una unidad, que es lo que hay que fortalecer en este momento, digamos. Nosotros podemos decir, bueno, ponemos esta figura, esto, aquello, para trabajar de esta forma, pero ahora hay que trabajarla de esa forma. El diálogo se viene reclamando con los compañeros, que lo vamos a tener que poner en marcha, de la posibilidad de abrir las puertas, en este caso, del Congreso, que nos reunamos, que aparte de tomar decisiones también se comuniquen antes y poder empezar a, tal vez hasta proponer también decisiones al Consejo, para que esta estructura, que es la partidaria, que es el Partido Justicialista, tal vez, creo, el más importante del país, vuelva a convencer a la ciudadanía de que hay gente potable, con decisiones potables y que le sirve la ciudadanía, en el caso, obviamente, de llegar bien preparado a las elecciones del año que viene y el 2027. El PJ Provincial tomó la delantera respecto del PJ Nacional, que recién ayer ha terminado de salir, no sin raspones, de la reorganización, ya con la confirmación de Cristina Fernández como presidenta del partido. ¿Cómo has visto todo este proceso tan desgastante? Sí, sí, la verdad que todos los procesos de interna son desgastantes. Por eso son necesarios, para acomodarse, ¿no? Porque pretensiones siempre hay, de distintos sectores, pero, como decís vos, generan un desgaste. Porque está el que gana, está el que pierde, está el que quiso, está el que pudo y el que no pudo. A nivel nacional, primero, decir que, bueno, hubieron dos posturas. Una creo que es la que prevaleció, por tener, tal vez, todavía, una red de relaciones y de vínculos realmente importantes. Han habido pretensiones, no tan solo de un gobernador, sino de distintos gobernadores. Pero, bueno, la mayoría del PJ Nacional entendió que la figura de Cristina, tal vez, era la que más simbolizaba la posición real. Despegada, un poco, también, del rol institucional, que también puede ser, o alguno puede verlo como un impedimento, ya sea un gobernador o un senador, un estado, ejerciendo el rol de posición hacia el presidente, en donde, tal vez, tenga otros condicionantes, como es lo institucional. Digo, la presidenta hoy del Partido Justicialista, ratificada, creo que va a poder cumplir ese rol. Digo, esto es, también hay que entenderlo a la sociedad, explicarlo, porque el justicialismo habla mucho de toda la gente, ¿no? Porque, la verdad que, tantos años gobernando, tantos años dirigiendo los destinos del país. Hay algunos peronistas que no están contentos tampoco. Hay algunos peronistas que, obviamente, son de otras líneas y no han validado esta candidatura o esta posibilidad de presidencia. Digo, siempre tenés líneas, pretensiones, lo que digo, estas cuestiones generan. Lo que pasa es que hay que entender que, a raíz de tantos años del poder, los vínculos que han quedado también hacen que esto se dé, tal vez, no sé si naturalmente, pero por una cuestión de acuerdos de mayorías. Hay muchos que quisieron ser, pero bueno, les falta esa fuerza. Eso hay que entenderlo, eso es construcción política. Para poder llegar a reclamar o a debatir el sillón de la presidencia del Partido Justicialista, tenés que generar también vínculos y acuerdos que te den esa posibilidad de poder. Personal y políticamente, ¿vos compartís que Cristina es quien está en mejores condiciones de ejercer esa jefatura de la oposición? Mira, creo que, vuelvo y no me vas a sacar del concepto, digamos. Creo que ella es la que ha reunido la mayor cantidad de adeptos. Bien. Si está en condición o no, lo tiene que demostrar para adelante. Bien. Esto es una situación que se da en donde ya ella se despoja de la investidura de haber sido presidenta, de la nación, de tener un cargo de vicepresidenta, y hoy empieza a comandar los destinos del partido, en donde, más allá del acuerdo que haya logrado ahora, tiene que revalorizarlo y fortalecerlo para adelante. Esto, sabemos que hay líneas que no están de acuerdo y que también van a ir haciendo una construcción política para poder... Ariel, ¿cómo te parece que quedó Axel Kicillof en este proceso? Y donde también, ya da la impresión de que, bueno, de hecho, Máximo Kirchner dijo que ya no lo acompañaría en su carrera para el 2027. Bien, a ver, yo creo que él tal vez ha hecho un intento de poder empezar a cumplir un valor protagónico entre lo partidario y lo nacional. Creo que no se dio, que él va a tener que consensuar, y es la estrategia que viene también para el Partido Justicialista ahora. Hablamos de unidad acá, hablamos de esta posibilidad de Cristina, con todos estos desacuerdos, pero en la presidencia, me parece que es el desafío del justicialismo, de arriba para abajo y de abajo para arriba, empezar a lograr estos diálogos. Y si lo va a tener que empezar a sumar aliados, digo, si él quiere llegar a una buena postura o a una posibilidad en el 2027, que van a tener que empezar a hablar con gobernadores, con referentes nacionales, digo, para empezar a sumar a esto, que es un candidato, está claro que puede ser uno de los que está, como lo pueden ser otros. Pero me parece que pasa por la construcción. Lo que tenemos que entender es que estos lugares no llegas de forma azarosa, porque se te ocurrió un día en la mañana levantarte y... Yo claro sé. No es fácil, no es así, no existe eso. La política es una construcción en el tiempo y principalmente, y lo digo, la política, esto referido a todos los partidos políticos y en general a la sociedad, la política tiene que ser un ámbito de construcción y es un ámbito de construcción. Tanto en lo partidario, vos tenés que sumar aliados, tenés que sumar acuerdos y tenés que sumar afinidades. Tanto en lo político en general, porque la política también está muy mal vista, también hay que empezar a sumar acuerdos que le convengan a la sociedad. Basta de los personalismos, porque una persona sola no llega. Llega a una estructura, llega a un proyecto, llega a una forma. De hecho, es lo que se debate principalmente hoy en el mundo, las formas en que queremos la sociedad que nos gobierne. Y digo, esta cuestión del Partido Justicialista, que es tan importante en el Nacional con Cristina, vos lo ves en la boca de la gente, hablando, otra vez Cristina, otra vez Cristina. Pero muchos no son justicialistas y que la gente no se preocupe, pues esto es una cuestión partidaria. Sí. Es una cuestión netamente partidaria. Lo que pasa es para ver, y esta es la siguiente pregunta. Claro, es una cuestión partidaria, sí, exacto, pero Cristina queda sentada en la cabecera de la mesa. Digamos, es un lugar de conducción. Sí, hasta todo mundo. Y hay quienes se entusiasman y otros que temen con el mismo grado de... Tal cual. ...de que sea Cristina 2027 otra vez. Tal cual, tal cual. Bueno, entiendo eso, pero digo, esto es una cuestión netamente partidaria en donde se le está dando un rol. No hay que negar que ha sido la presidenta de todos los argentinos. Es como lo puede tener Macri hoy en el gobierno de Milley. Y nadie le ha dado... A Macri nadie le ha dado el espacio. Se lo están dando directamente... Lo que pasa es que Macri no mide... Se lo está dando directamente el presidente. Macri no mide lo que mide Cristina. Está claro. Está claro. Entonces, bueno, vuelvo a lo mismo. Hay militantes que están entusiasmados con Cristina 2027. Bueno, será un sector que... Que obviamente sabemos que ya tiene un sector netamente vinculado a ella. Pero lo que quiero decir yo es que esto es una cuestión partidaria. Se está ordenando el partido justicialista y para las candidaturas falta mucha agua por correr bajo el río del puente, ¿no? Del puente. Y acá en San Juan, Ariel, viste que hay como dos miradas. Por un lado, yo se lo escuché primero decir a Mauricio Barra, una paso ancha con lugar para tantas listas como gente que logre armar, ¿no? Un proyecto para diputados nacionales, ¿no? Y otros que dicen, por ejemplo, Quiroga Moyano, por ejemplo, Graciela Ceba, mira, mejor una lista de unidad porque después las internas salen mal. Terminan mal. ¿Vos cómo lo mirás? Mirá, yo... Es que todo tiene que ver con todo, ¿no? Sí, claro. La verdad que estamos hablando y terminamos todo. La necesidad de unidad creo que es importante. Lo hemos dicho recién. Se ha consensuado una lista, nombres, personas, y hoy hay que transitar esa unidad. Creo que por ese camino tenemos que trabajar. Después, si nosotros, a la sociedad, tenemos para presentar uno, dos, tres candidatos que la verdad que la elección del año que viene va a poner el termómetro, la vara, a un montón de cuestiones que van a venir para el 2027. Sí, claro. Porque se puede polarizar, se puede distinguir distintos caminos o se va a tener que decidir entre distintos caminos. mi ley está claro con su postura de gobierno. El justicialismo creo que va a ser el otro gran canal por esta impronta nacional que es el contexto que estamos hablando, por eso digo, hablamos de todo lo mismo. Va a canalizar en una oposición fuerte. Dentro de esta calle, avenida, como dicen las avenidas, si tenemos nosotros dos, tres candidatos como para ofrecerle a la sociedad que realmente porque el justicialismo es lo que se tiene que batir más allá de los nombres, es candidato que la sociedad interprete que son necesarios, que puedan cumplir lo que la sociedad quiere. Venimos de una persona que llegó a la presidencia diciendo que la política no sirve para nada, que los políticos son corruptos, que los peronistas ni hablar, que son todos delincuentes. Entonces, nuestro desafío es poner en decisión de la gente candidatos que sean potentes, que sean fuertes y que, digo, jueguen a trasmanos de lo que se viene constantemente. Pero una estrategia es apostar por uno y otra estrategia es apostar por dos, tres. Eso va a surgir ahora del camino que vamos transitando en cuanto hacia una unidad real, a una unidad posible de decir, bueno, vamos a ofrecer al mejor candidato, el que más mida, el que más interprete la sociedad que es el que necesitamos, o vamos a permitir por posibilidades de tener dos o tres candidatos fuertes, o no lograr un acuerdo sincero. Yo veo que hay dos en campaña. Andino y Gramajo. Han sido, sí, lo que pasa es que han sido los dos candidatos vicegobernadores en las elecciones pasadas. Son parte de la renovación. Vienen, vienen trabajando hace rato, digamos, es una cuestión también que está manteniéndose en el tiempo, digamos, con dos personas que empezaron a tener campaña, no ahora por el 2017, sino en la vicegobernación. En el 23. En el 23. ¿Es así? Sí. ¿Y está bien? Es lógico que los dirigentes tengan pretensiones. Yo creo que ellos se están mostrando. El otro día me preguntaban si ya estaba armada la lista entre ellos dos y quién iba a ser la mujer. Digo, en esto que tenemos de intercalar, ¿no? Las listas todavía no están armadas. Ellos están transitando su camino de construcción, de poder fortalecer ante la sociedad. Bueno, después el partido dirá y se tomará una decisión entre todos. Creo que esto también tiene que empezar adentro de esta unidad, adentro de este diálogo, de estos acuerdos, tomar una decisión entre todos que corresponda. El justicialismo no tiene mucho más margen, digo, para seguir en los personalismos. El justicialismo hoy tiene que empezar a volver a tener firme la ideología, los proyectos y ir en conjunto. ¿Y pensás que el peronismo perdió un poquito de eso? Digo, de la ideología, las convicciones, el contacto con la gente. Creo que el peronismo, el justicialismo, la ideología está. Por ahí han sido más los personalismos, las personas, en la forma. Los partidarios siempre tienen muy claro cuál es nuestra doctrina, nuestra ideología. Sabemos de lo que nosotros reconocemos como la presencia del Estado. Pero algo pasó que perdieron que perdieron la elección. Y han sido muchos años también de desgaste y con improntas personales. Yo no esto no lo no lo dejo de decir nunca. Las improntas personales desvirtúan un poco la concepción básica o perfectible digamos de la ideología del partido. Esto de Uñac-Gioja-Gioja-Uñac Y la interna empezamos hablando de eso. La interna desgasta también. Cuando vos tenés que cumplir un rol institucional gobernar para todos para todos digo los sanjuaninos eligieron tres veces a Gioja dos veces a Uñac digo algo bien han hecho. Pero entre medio el desgaste mismo de no poder cumplir todas las expectativas tal vez hacia la sociedad. Y para adentro las internas partidarias esta posibilidad de decir bueno ahora me toca a mí este cambio generacional esta situación los puntos de vista las decisiones que que en lo general digo por eso digo que el partido justicialista habla mucho de la sociedad en vez de resolverse puertas adentro muchas veces se ponen más en los medios que las propias decisiones institucionales entonces genera un desgaste pero hay un fenómeno también en la sociedad que lo tenemos que empezar a ver porque en cuanto a ideología de todo el justicialismo que ha trabajado tanto por la sociedad se lo ha se lo ha costinado muchísimo está claro y muchas muchas le echan la culpa de lo que ha pasado en el país al justicialismo pero hay un fenómeno que el país se incendió en el 2001 después se lo eligió los Kirchner en forma sucesiva después se eligió Macri después se la volvió a elegir a Cristina sabiendo que ella era la que había operado para que Alberto sea y después bueno como que la gente se cansó y dio la entrada a otra línea en la provincia también tres gobiernos de Gioja dos gobiernos de Uñac se le da la posibilidad a otro gobernador que esperamos que le vaya bien porque en realidad a todos nos tendría que ir bien pero después ganó la elección como senador Uñac en dos términos digamos digo que que lógica de la gente existe sobre esta cuestión en cuanto si es realmente que el justicialismo está mal si la política está mal o vamos directamente decidiendo a conveniencia de lo que nos va dando el producto del gobierno anterior digamos si no puede colmar todas nuestras expectativas entonces cambiamos a la verdad Ariel ¿qué va a pasar con los aliados y los otros partidos digo por ahí esto es de anticiparse y no porque nos queda un mes y piquito para terminar el año vos integrás el congreso del PJ y hay aliados históricos del PJ que hoy están mirando para otro lado caso bloquismo caso frente renovador ni que decir Baistroqui y hacemos ¿cómo miras eso? Mirá creo que cada uno está buscando su horizonte en esto creo que no va a haber mucho margen queda muy poco tiempo creo que todos están teniendo la posibilidad de buscar el camino por donde moverse hay algunos que han planteado posturas no a mi ley no al justicialismo hay otros que están diciendo bueno ya veremos vamos con el oficialismo la verdad que no estamos en desacuerdo con uno sigue un poco todo yo hablar como presidente del congreso hoy tengo una responsabilidad mayor porque es como que lo tenemos que debatir en el seno del partido para ver pero está siguiendo sigo un poco todo porque tiene que ver con lo que tendremos que definir también como partido justicialista con la conformación del frente para poder encarar la próxima elección y que vendrá postura del consejo que lo debatiremos en el congreso pero bueno creo que cada uno está buscando su rumbo está claro que sólo podemos cumplir nosotros los justicialistas con nuestras convicciones con nuestras formas ya no hemos declarado por este todo este armado como una oposición real a todo lo que está sucediendo y vamos a ver qué canal o qué camino quieren tomar los otros partidos ellos serán decisores de sus propias decisiones valga la redundancia porque ellos van a tener que tomar seguir este camino casi oficialista o o ir por una oposición seria digamos porque me parece que el camino del medio no va a existir en esta política que ha planteado mi ley no va a existir camino del medio me parece que no en esta en esta polarización que estamos viendo porque la están planteando las cabezas vos has dicho recién lo has dicho vos recién hay cabezas decisivas estamos poniendo en la mesa ciertos ciertos actores políticos de relevancia en los lugares de decisión entonces me parece que va a haber dos caminos que van a tener que la sociedad empezara a determinar si es este camino que nos está llevando el presidente en este momento con toda su política económica y de ajuste o un camino que tiene que ver con otra sociedad en donde esté más incluida todos los sectores y la posibilidad de que no este ajuste no lo sufra la gente digo entonces vamos a tener que tomar esas dos decisiones Ariel muchas gracias no gracias Ariel Palma presidente del congreso provincial del partido justicialista además de concejal de la capital pausa y volvemos y volvemos